Quiero empezar este video pidiéndote perdón Y antes de irnos Lo que me iba a comprometer es Desde la primera semana de enero Hasta la última semana Del 2024 Me comprometo acá, firmo Lo pongo en vivo Y nadie me puede decir que no lo dije A subir un video por semana Los voy a subir A subir un video Por semana Para resarcir ese daño que hice O esa palabra a la que falté Te voy a dar una herramienta zarpada Que es la herramienta que rige todas mis decisiones Para lograr lo que sea que quiera lograr Y que te aseguro que a vos Te va a ayudar a ver la vida de otra manera Y te va a dar una ventaja competitiva Sobre cualquier persona que no la conozca Pero antes de darte la herramienta Realmente te quiero pedir perdón ¿Por qué? Yo comunico en mis redes En mis mentorías, en Instagram, en YouTube Etcétera Comunico que no hace falta Que tengas todo resuelto Para empezar a hacer algo No hace falta que tengas Toda la materia cocinada Para empezar a estudiar No hace falta que tengas Todo lo que tenés que saber Para empezar a crear contenido No hace falta que tengas La vida resuelta Para empezar a hacer algo Simplemente Empezá a hacerlo y punto No seas perfeccionista Hecho es mejor que perfecto Y en mis mentorías Sobre todo en la privada Suelo charlar esto mucho Uno a uno con mis alumnos En los cuales les digo Bueno, ¿qué vas a hacer hoy Para lograr tus objetivos? Y los presiono para que Aunque no tengan todo resuelto Avancen en algo Pero me di cuenta Que yo no lo hice En un hábito de mi vida No, no en todo Que yo no lo hice Porque al inicio de algo Me comprometí a algo Y fallé Realmente no lo hice Bueno, como ya te habrás dado cuenta No subí esos videos La verdad Realmente te pido perdón No es una excusa Pero te voy a explicar Por qué no lo subí Decidí yo también Dedicarme a ayudar mucho más A la gente que me sigue Que confía en mí Y le presté mucha atención Y mucha de mi energía A mis mentorías Y a generar mucho valor Desde ahí A dar clases Y etc Lo que la cuestión era Que quería generar Mucho valor en mis mentorías Y por generar mucho valor En mis mentorías No complico mi palabra De subir un video Todas las semanas La verdad que Fallé en ese sentido Estoy tomando muchas acciones Para solucionar eso Esta es una de ellas ¿Por qué fallé tan bien? Porque estoy viajando Un montón por trabajo Como seguramente Sabrás por mis redes Soy conferencista Muchas veces viajo A uno que otro lugar Para dar conferencias Y a veces decía Ay no El lugar no está Lo suficientemente lindo Para filmar Ay no No tengo el trípode Ay no No tengo el softbox Y ponía excusa 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 Y no me ponía a filmar Por eso En este momento Estoy grabando Desde la habitación De mi hotel Para mostrarte que Che Hecho Es mejor que perfecto ¿Podría grabarlo En el estudio de grabación Que tengo en mi casa Con luces Con placas Antiacústicas Y todo lo demás? Sí Pero bueno No estoy ahí Y hecho es mejor que perfecto Así que vamos Lice y llanamente A empezar a hacerlo Y espero que esto Te pueda servir No quiero decir de ejemplo Porque por ahí Suena que estás muy agrandado Es decir que te sirvo de ejemplo Pero aunque sea Como un gramito de motivación Pero me parece Que acá hay un mensaje Zarpado de importante Que no haya cumplido Con eso No quiere decir Que no lo pueda cumplir ahora En general Cuando por ejemplo Que vos estás estudiando Para un examen Y desaprobás un parcial O sea decís Uy no Ya fue Sabes que Ya desaprobé Este parcial Voy a renunciar No es así De la misma manera Que yo dije Que iba a producir videos No lo hice Y ahora estoy Empezando de vuelta Y mandándome de vuelta De una Aunque sé que fallé en algo Lo mismo pasa con vos Si desaprobaste un parcial Si no te aceptaron En una entrevista de trabajo Si no ascendiste Si no lograste Recibirte O lo que sea Eso realmente No es excusa Para no seguir intentándolo Y realmente En mis canales En este Instagram Sobre todo Quiero mostrarme Muy transparente Para que veas Que lo que te pasa a vos Me pasa a mí Y le pasa a todo el mundo De la misma manera Que yo No hice los videos Me sentí re mal Ahora decidí Che pará Voy a volver a producir Los videos Porque no es excusa Vamos a intentarlo de vuelta Y te aseguro Que en algún momento Te pasó lo mismo Seguramente No corriste la carrera Que querías correr Desaprobaste algún examen Te fue mal Te fue mal en alguna relación Y todos utilizamos eso En algún momento Como alguna excusa Para decir Ah renuncio a eso No lo vuelvo a hacer Nunca más O ni hablar En los emprendimientos Emprendiste una, dos o tres veces Te fue mal Y decís No bueno No lo vuelvo a hacer más Bueno Este es una de las veces En las cuales yo digo Bueno pará Le voy a dar cabeza Generar contenido Long form En YouTube Porque creo que puedo generar Mucho valor desde ahí Y realmente creo Y disfruto mucho Generar valor Para ustedes Así que este es Nico Desnudándose Diciéndote Che me la mambé No cumplí Lo que iba a hacer Pero acá estoy Para resarcir eso Si te parece valioso Lo que estoy comunicando Obviamente Me puedes apoyar Y regalar Una suscribida Y un like Pero antes de darte La herramienta Quiero decirte que Necesito agradecer A algunas personas Que son las que me motivaron A hacer esto Principalmente Hay un creador de contenido Que es el que me Incentivó a decir Che hoy voy a Filmar desde el hotel Ya fue No voy a esperar A que vuelva a mi casa Con todo el equipo De filmación listo Voy a filmar desde donde estoy Porque si no Lo procrastino siempre Y ese creador de contenido Es un creador zarpadísimo Que es Javier Santolalla Que es para mí Uno de mis Recontra de mil re ejemplos Al seguir Y una de las cosas Que admiro de él Es que Lo que importa es Lo que él dice El conocimiento que te da Y el valor que te genera Más allá de si Tiene un fondo estético Si no tiene un fondo estético Si tiene una mejor cámara O no Él genera valor Con su conocimiento Transmitiéndotelo Y es realmente A quien yo apunto ser Una combinación de él Y el doctor La Rosa Digamos Aplicado a la productividad No voy a hablar de física Ni de medicina Pero bueno Esas dos personas Me inspiraron un montón Otras dos personas Que me inspiraron un montón Son Franco Piso Que también Él comunica Y tiene una manera De comunicar Súper natural Y yo también antes pensaba Decía No el video Tiene que estar ultra guionado Tiene que salir perfecto Tengo que saber Qué decir Cómo decir Cuándo decirlo Y no Y otra persona Con la cual tuve la suerte De tener una call Y seguir en cositas Es Pati Macías Una creadora De contenido Zarpada Que también es muy auténtica En lo que está comunicando Y en esa autenticidad Es lo que yo quiero lograr ahora Es che En este momento estoy en Puntualmente estoy en un evento En Punta del Este Bueno Filmo desde acá Y te comento lo que estoy haciendo Desde acá Transparencia absoluta Y otras dos personas Que tengo que agradecer Que son mucho más cercanas Una es Nico Grupe Fue una de mis motivaciones Para empezar a crear contenido Y es re loco Porque la vida nos hizo re amigos Y la verdad Que lo quiero un montonazo Y otra persona Que creo que Lidera el podio En las personas Que no solo me inspiraron Porque esta persona Me inspiró Y me empujó A lograr el objetivo Es Santi Amat Como ya habrán visto Por ahí en el canal De Santi Amat Él Realmente es uno De mis mejores amigos Y me decían siempre Negro dale Metele a YouTube A mí me dicen negro Creo que ya explica Por qué me dicen negrito Y si no Dejame los comentarios Y si no lo sabes Y ya voy a hacer un video De por qué me dicen negro Me decía Che negrito dale Metele a YouTube Metele a YouTube Metele a YouTube Metele a YouTube Y no solo me lo decía Sino que él lo demuestra Yo ya me mudé Pero teníamos la oficina En el mismo lugar Y yo muchas veces Iba a la oficina Un domingo Y él estaba ahí filmando O pasaba con el auto Por la oficina Y veía que la luz De la oficina de Santi Estaba prendida Un domingo A las 3 de la mañana No solo me lo decía Tipo directamente Que era contenido Sino que me daba el ejemplo Haciéndolo él mismo Él sube contenido difícil Porque él sube contenido De finanzas Grabando la pantalla Haciendo un montón de cosas Y nunca falla Realmente es un gran Gran ejemplo a seguir Y es una de las personas Por las cuales Hoy estoy yo Acá donde estoy Y haciendo este combo Así que bueno La verdad es que yo creo Que la sinceridad Siempre garpa Te cuento que No me sale todo bien Pero aunque no me salga todo bien Quiero que no salgan las cosas bien A vos y a mí Así que para eso es este video Y se viene ahora Acá la herramienta Que es Un concepto que traigo De mi formación Como profesional En ciencias económicas Como ya lo conté Alguna vez Yo soy contador Me recibí A los 23 años Por ahí Y hay muchas cosas De las ciencias económicas Que se aplican A la vida misma La economía Es una ciencia social No es una ciencia matemática Y acá te voy a presentar Una herramienta Que se llama Productividad marginal Y vos me dirás Nico yo quiero ser productivo Hermano ¿Qué tiene que ver La productividad marginal Con ser productivo? Bueno Un montón Bueno Se nombre lo indica Productividad marginal Productividad al fin ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo Supongamos que Te fuiste a jugar Un partido de fútbol O de padel Con los vagos Después de ese partido De fútbol Decís Bueno me voy a tomar Una coca fría De envase de vidrio Viste como Oh placer Absoluto El primer vaso El primer vaso de coca Supongamos que podemos medir El placer que te dé Ese vaso de coca El primer vaso de coca Te da una utilidad de 10 Porque es como Uh que placer Te estás muriendo de sed Vasito de coca Uy que rico El segundo vaso de coca Es como Está re bueno Pero no tanto Te da una productividad De 7 El tercer vaso de coca Es como Che ya estoy medio lleno Estoy medio La panza llena de gases Productividad de 3 ¿Cuánto avanza El placer De un grado A otro Es la productividad marginal Y si nos ponemos técnicos La productividad marginal Se puede medir como El cambio En la producción O en el output Del resultado Contra el cambio En la cantidad Del input O el recurso Que estamos utilizando Por ejemplo Aumento un vaso de coca cola Aumenta 10 Mi nivel de placer Aumento otro vaso de coca cola Aumenta en 7 Mi nivel de placer Aumenta en otro vaso de coca cola Aumenta en 3 Es la productividad marginal Si lo vemos en un gráfico Podemos ver como Claramente A medida que Aumenta la cantidad De recursos Que estamos destinando a algo La productividad De ese recurso Baja Ahora ¿Cómo aplico esto A la productividad? Supongamos que estás trabajando Todos tenemos todavía Esa tendencia A decir Ah me tengo que Reventar trabajando Tengo que trabajar Hasta que se me quemen Las pestañas Tengo que pasarla mal Trabajando Si no la estoy pasando mal No estoy trabajando Y lo pensemos Desde el punto de vista De la productividad marginal Supongamos que vos estás estudiando La primera hora Estudias 10 hojas La segunda hora Estudias 8 hojas La tercera hora Estudias 7 hojas Y la cuarta hora Estudias 4 ¿Tiene sentido Seguir estudiando? Si cada hora Que estás aumentando Aumentas solo 4 hojas Inclusive Si le seguimos agregando Más hojas Vas a ver que esa tendencia Va a llegar a que Por más de que le agregues Una hora más Al estudio No vas a seguir estudiando Porque la productividad marginal De la hora de estudio Es cero Entonces ¿Cómo aplicamos este concepto De productividad marginal A lo que queremos lograr? Supongamos de vuelta En el término de estudio Que es el más fácil de explicar Las dos primeras horas La curva de la pendiente O la productividad marginal Marginal es súper alta Porque está fresco Entonces ¿Qué vas a hacer? En lugar de Seguir autoflagelándote Y obligarte a sentarte 7 horas a estudiar Decir Bueno Para Voy a estudiar En las horas En las cuales Mi productividad marginal Es la más alta Entonces Empezás estudiando Dos horas En la cual estudiás 10 hojas Y 8 hojas después Y cuando ves que Esa productividad marginal Empieza a bajar Realizás alguna actividad Que te aumente La productividad marginal Por ejemplo Ya hablé 7 millones de veces De la power nap Agarrás Te tomás un café Te dormís 20 minutos Y te despertás O te pones a jugar Con tu perro O te pones a pegarle Con una pelotita a la pared O haces cualquier cosa Que no sea estudiar Y vos pensarás Che pero esto está estudiado ¿Está chequeado esto? Está chequeado Y la respuesta es que Sí ¿Qué te parece Lo que te estoy diciendo? ¿Te genera algo de valor? Si te genera valor Te pido Me des un toquecito de valor a mí Métele un like ¿Sabés quién investió Una bocha esto? La NASA ¿Por qué la NASA? Porque imagínate Estás en el espacio Y si te mandaste una macana Te mandaste una macana heavy ¿Eh? ¿Por qué? Imagínate que estás en el espacio Y decís Uy ¿Vos sabés que me olvidé De ajustar la trayectoria Del satélite? ¿Y qué pasó? Y nos las dimos Con la estación Espacial internacional Y rompimos Miles de millones de dólares Bajó Ni hablar de las consecuencias En vida En tecnología Un montón de cosas Es decir que Si te confundiste Si te la mandaste Es como Gravísimo Entonces La NASA En un estudio Que realizó Con siestas en pilotos Donde dirigió El doctor David Dinge No sé si se pronunciará así Pero bueno Es David Dinge Estudió cómo Aumentar la productividad marginal De los astronautas Utilizando siestas Decía bueno ¿Cómo podemos hacer Que los astronautas No se confundan O que la posibilidad De confundirse Sea mucho menor Aplicando algo Que les aumente La productividad Que en este caso Puntual Fue una siesta Que ya hablé En otros videos De la siesta Si querés que hable De vuelta de eso Déjamelo en los comentarios E inclusive También se estudió En otros aspectos En donde el margen De error Es muy pequeño En los vuelos Muy 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 largos Tipo volás De un continente a otro Los pilotos Hacen lo mismo Para estar despiertos Y no tener margen de error Duermen microsiestas ¿Quiere decir Que vos tenés que dormir En microsiestas Todo el tiempo? No Quiere decir que por ejemplo Vos tenés un emprendimiento Y querés ser exitoso Con ese emprendimiento Fíjate primero En qué horas del día Tu productividad marginal Es más alta Puede ser A primera hora del día A media mañana O tirando más A la tarde noche Te aseguro que no Lo es A la noche Y vos me decís Che pará Pero yo a las 2 de la mañana Me reconcentro Te reconcentrás Porque no hay nadie Que te desconcentre Pero Biológicamente hablando No es lo ideal Si querés que lo explique De vuelta en otro video Déjenmelo acá abajo Primero Fíjate a qué hora Tenés tu mayor Productividad marginal Y segundo Fíjate qué actividades Aumentan Tu productividad marginal En lugar de Autoflagelarte Trabajando Horas y horas y horas Al vicio Por ejemplo Algo que muchas veces Yo hice mal Hasta que lo entendí Y por ahí lo aplico Es Está en oficina Yo tenía la oficina En el centro Estaba trabajando Full Ya quemado Viste Quemado Burn out Cabeza nublada Etcétera Y me escribió un amigo Me decía Che negrito Vamos a tomar un café Y yo era No estoy trabajando Y seguía trabajando Cuando en realidad Hablando en términos De productividad Lo mejor hubiera sido Decirle a mi amigo Che sí brother Vamos a tomar un café ¿Por qué? Porque yo digo Bueno por ahí Cierro la compu Me voy Me tomo un café Y vuelvo fresco Y vuelvo Con la cabeza Más resolutiva De un mejor humor Con mejor productividad ¿Y qué hice? ¿Trabajé más? ¿Trabajé más duro? No, 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 no Trabajé inteligente Que eso es lo que queremos hacer Nosotros no queremos Autoflagelarnos Y reventarnos Trabajando Para ser personas Que llegan a los 45 años Con todos los problemas De salud a Vivi para ver Estoy muy cansado Y me duele la rodilla ¿Qué rodilla? Me duele mucho el codo Y también tengo que ir al baño Ya cerrando este video Porque creo que Me expliqué bastante En el concepto Y si no Me lo podés dejar en los comentarios Pensé en términos De productividad marginal Cuando te preguntes Si vas a hacer algo Pensá Esto me aumenta La productividad marginal Y aplica para todo Supongamos que Estás estudiando Te invitan a A jugar a la play ¿Esto me aumenta La productividad marginal? Puede ser que sí Supongamos que Estás ahorrando Y te querés dar un gustito No sé Te querés comprar una camisa Y decís Che Esta camisa Va a mejorar Mi presencia En reuniones de negocio De manera que Aunque gasten la camisa La productividad marginal De las horas Como voy a tener más negocio Voy a ganar más Puede ser que sí Pensé en términos de eso Y a mí me encanta Responder preguntas Así que si tenés preguntas De cómo podés mejorar Tu productividad marginal En tu vida Déjame el ejemplo Lo más explicado posible En este comentario En este video Y yo te lo voy Te aseguro que me voy a tomar El tiempo de responderlo Porque como te dije La verdad que Debería haber seguido Haciendo videos Obviamente le preste atención A la gente que abonó Por tener mi atención Y mis servicios Y eso está bien Estoy siendo responsable Con esas personas Pero no es excusa Y quiero rezar Decirte por eso Así que Espero que te haya gustado Este es mi forma De comunicar Me parece que Hay que ser auténtico Lo que uno es Lo que uno comunica Lo que uno siente Espero que te sirva Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!